Vivo la vida de un millonario Les comprar a mí tequila y champán Entonces comencé a caer muy bajo Vendí todo, no tenía para comer, ya sé, sé Quiero tener un dólar en mi mano Lo guardaré hasta que la suelte y me vuelva a sofrir Nadie te conoce cuando estás al final Vendidocillos, no hay ningún centavo De mis amigos no me queda uno Pero si alguna vez me vuelvo a levantar Encontraré a esos amigos perdidos Después se salió sin lugar a dudas Pero nadie te conoce cuando estás al final No hay ningún centavo Nadie te conoce cuando estás al final Vendidocillos, no hay ningún centavo De mis amigos no me queda uno Pero si alguna vez me vuelvo a levantar Encontraré a esos amigos perdidos Vendidocillos, no hay ningún centavo Pero nadie te conoce cuando estás al final Pero nadie te conoce cuando estás al final Vendidocillos, no hay ningún centavo Vendidocillos, no hay ningún centavo De mis amigos no me queda uno Pero si alguna vez me vuelvo a levantar Encontraré a esos amigos no hay ningún centavo Pero si alguna vez me vuelvo a levantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!